Si, probando El motor del lápiz Dile Iván Dile Juanpi Enrólame Cebona, enrólalo, enrólalo Enrólame Cebona, enrólalo, enrólalo Seguimos en la nota y le metemos super fuerte Un saludo para Noel, somos real hasta la muerte Nos bregamos con la suerte, porque Dios me bendice Y si hablas mierda mía, te partimos la nariz Instrumental de mamador de lo que hago Yo no soy un vago, y la madre del diablo me la cago Pendiente a lo que hago, y me ves la vida suya Métente en tu vida, antes que el gang a ti te destruya Con lo mío siempre vacilo, tranquilo, sin vender kilos Y si tendría una pool, enseguida taniquilo Te dejamos en el camino, y debajo de la tierra Te salgo a buscar, con un palo y la perra Respóndeme papá, yo nunca me voy pa' atrás Te llevo la gorra, el efectivo y el celular Me dejaste de hablar, comenzaste a temblar Te tira el petardo en el pecho y come soplotar Y mira el suelo, trata de afirmar la pera En la lista de mamones van en la lista de espera La noche entera, y le dice a la enfermera Que esta mamando bichos, y va por la tercera Enrola ese vlog, enrólalo, enrólalo Enrola ese vlog, enrólalo Enrólalo Me presento, soy el nuevo, enrola ese vlog mientras pruebo El sonido de la música, boom, boom y hasta luego Quemo más duro que el fuego, solo quedan las cenizas Si quieres guerrer al guerrero, donde quiera Tú me avisas, en esta pista vengo fuerte Te dejo debajo el pente, un saludo pa' mi panamati Lírica de mente, te doy cinco en la frente Y luego te aniquilo, tú sigues asustado Y yo sigo tranquilo, a donde quiera que yo vaya Voy asegurado con Dios, y si tiro par de rima La calle ya se prendió, ando con mi primo Nico Si no entiende yo te explico Si tú quieres más problemas, luego te lo multiplico La pista va a acabar, mi parte va a terminar Enrólalo ese filo, luego que ya yo quiero fumar La pista ya va a acabar, mi parte va a terminar Enrólalo ese filo, luego que ya yo quiero fumar Dile Ivan, aquí con el Juanpi Enrólalo ese filo, luego que ya yo quiero fumar Dile Ñengo, sinfónico Enrólalo ese filo, luego que ya yo quiero fumar Enrólalo ese filo, luego que ya yo quiero fumar Enrólalo ese filo, luego que ya yo quiero fumar Música Música